Ficción, pero sin sacarle esa realidad, o sea, en el sentido de la forma de escribir. Exacto, lenguaje literario de los hechos son todos reales. Busqué, por ejemplo, hay anécdotas históricas, pequeñas anécdotas de nuestros grandes personajes históricos que nos dan una visión de lo que fue ese personaje histórico. Y luego hay historias gigantes de personajes anónimos que forman también lo que es nuestra tierra, ¿verdad? De repente me llegaba una historia linda, por ejemplo, en pandemia me llegó una hermosa, era la época de distanciamiento social, entonces en la puerta de un supermercado se dio que un médico graduado que estaba en Estados Unidos ya adquiriendo su profesión, muy bien sucedido, muy existoso, ve que un chico, porque está en la fila, está leyendo un libro de anatomía. Le empieza a hablar y el chico le dice, yo voy a tener que dejar medicina porque me es sumamente costoso conseguir todos los libros y bueno, pandemia complicó las cosas y intercambian los datos y una semana después el chico recibe toda la biblioteca de medicina, por ejemplo, que le dona a ese paraguayo que ya es, digamos, y entonces cuando narro, narro la historia de que él se ve a sí mismo cuando era estudiante, bueno, y ese tipo de historias que me llegaban y yo iba narrando de manera literaria. Exacto, y sin spoilear demasiado, algunas historias más, porque también vemos que tienen gráficas, que tienen muchas de ellas fotografías también, ¿cómo se dio para escribir esto? ¿Ya lo venías haciendo como un ejercicio tuyo? En realidad empecé, o sea, yo escribo historias en Instagram, siempre tenía como un blog en mi página de Instagram donde iba narrando las cosas que iba viendo porque me tocó vivir en varios países, entonces iba contando historias de la gente, hacía como lo mismo más informal y más cortito en Instagram con fotos al principio, bueno, y un día me llamaron y me dijeron si no quería escribir de manera dominical, ya así tipo semanalmente, y bueno, la verdad que fue un desafío, no tenía pensado, yo hacía a gusto cuando me surgía una idea, por ejemplo, ahora le estaba contando a mí la calle de esta librería, mi yo normal sería ya ponerme a sacar fotos y contar una historia de esta calle, pero bueno, cuando empecé a hacer, primero fue con fotos y luego le pedí a Yuki Shizuka, que es una grafitera y también ilustradora, muy talentosa, ella es en Carnacena, de ascendencia japonesa, y que dibujara mis cosas, que me hiciera con él, ella tiene una tienda de cómics también, entonces como que tiene ese estilo, y entonces se formó la dupla, y la verdad que somos súper amigas en la vida real, y también trabajamos juntas durante todo este camino que puede escribir con sus diversos dibujos y ilustraciones. Espectacular, y contame un poco más acerca de alguna historia que te haya marcado, que digas esta es la más... Bueno, empezamos, en realidad el tema de las ilustraciones y de este maridaje con Yuki empezó cuando empecé a cubrir temas históricos, entonces, por ejemplo, se cumplieron, se conmemoraba la guerra grande, entonces, por ejemplo, tomaba un libro, tengo una bisabuela, se llama Teresa Lama, que escribió Tradiciones del Hogar, es un libro, bueno, que tiene que ver con historias de nuestro pasado sobre la guerra, muchas de las residentes, y que están narradas desde un punto de vista intimista, es decir, pequeñas historias que hacen a la gran historia, ¿verdad? Entonces, esa visión de las mujeres, bueno, tomé esas anécdotas y ahí no tenía fotos, entonces, ahí es cuando le digo a Yuki, Yuki, ayúdame, quiero escribir sobre las accidentas, quiero hacer cuatro historias de la guerra grande de este mes, ¿me ayudás? Y empezamos a trabajar juntas, por ejemplo, hay uno que no saqué del libro de mi bisabuela, pero lo saqué de otro lugar, que es el momento en que muere Panchito López, por ejemplo, y que es así tremendo, porque es un niño que está peleando totalmente convencido de su destino, y narro el momento trágico, ¿verdad? Donde le dan muerte a un chico tan joven, no me acuerdo, tenía 15 años, ponerle algo así, y entonces, esa pequeña anécdota, y luego también de la guerra del Chaco, cuento cosas, hay un abrazo que se da, que es maravilloso, que reciben cuando termina la guerra, y en el cese de fuego, y reciben una llamada a la, no sé cómo se dice, la estación de radio de la comandancia, y dice, permiso para abrazar a nuestros hermanos paraguayos, y salen los paraguayos y los bolivianos a tierra de nadie, y se dan un abrazo fraternal, que habían sido enemigos dos minutos antes, y era, yo creo que esa tensión humana, terminó la guerra, ya está, vámonos a casa, listo, ¿verdad? Pero esas pequeñas historias, voy contando algunas que, bueno, que tienen que ver, y con nuestros personajes históricos también, hablo de Manuel Ortiz Herrero, hablo de Maneco Galeano, hablo de mucha gente, del hijo Ayala, de un montón de gente, pero con estas pequeñas historias dentro de sus vidas, pequeñas anécdotas dentro de sus vidas. Exacto, ¿y cómo es tu rutina para escribir? Me decías, ¿a dónde vas? Tienes esa costumbre de observar, ¿no? Bueno, claro, la verdad es que a mí me gusta mucho, me gusta la gente que es diferente, me gustan las historias peculiares, entonces tengo como un radar, ¿verdad? Cuando alguien ya me encuentra, o sea, hay un personaje extraño dando vueltas, yo ya me enamoro del personaje extraño y quiero investigarlo más, ¿verdad? Eso me pasa cuando escribo por placer, que son las cosas que me llaman la atención. Pero cuando empecé a escribir como de manera más profesional, es decir, semanalmente, en realidad buscaba historias que me conmovieran, que de cierta manera me dejaran conmovida de algún... Y lo curioso es que se daba que cuando sinceramente me conectaba con la historia, desde la emoción, yo sentía que también podía conmoverle a la gente que me leía.